i hola y lo voy a llamar y voy a llamar a piniñe ahora chas quien es esa porque la vuelta es la vuelta es que hoy le vamos a preparar una cita a pinini de games de la luna de 10 cuantos te la va a pinini y por qué no un día y el clasico y la vaina bacana para qué No, clásico no. Un chulo grande teño. Un chulo grande teño en dos. 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 Una pregunta chas, espérate. Yo tengo que hablar con Andy chas, que ya me está quillando. Bro, esa suerte es recetar. ¿Qué significa eso? Recetar, que el doctor se la recetó. Que si él se la quita se muere. En todos los videos las tiene. Abusador. Me tienes acto con la misma suerte así. Y tú siempre te tienes la respuesta a los mías. Habladora. 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 Yo no ponemos ropa todos los días. Todos los días la misma cosa. Los mismos pantalones. La misma suerte. El mismo corto. Todos los días. Es mentira chas. Es mentira chas. Es mentira. Ellos saben. Busquen videos de judito y estos son iguales. Con la misma ropa. Es mentira chas. No le hagas caso. Es mentira chas. Es mentira chas. Por el varón. Mirado aquí el varón. El varón. Como es la famosa frase suya. El varón el mejor. Andy qué. Andy Gain. Ahí está Andy Gain trabajando. Andy Gain. Andy Gain no. Andy que pasa. Andy Gain no. Andy Gain no. Andy Gain no. No. Es que yo me quillo con usted. Y la vaina. Bueno. Aparte de que Pinini. Yo también voy a ir a la barbería. Porque tenemos una barbita. Demasiado. Seis y media. Que no tengo cuartos. Y el FPS también que está por ahí. Parece que tenemos como 30 años. Ya. Yo tengo cuartos. Pero. Oye. Estamos en diciembre. Los peduqueros. Están cobrando más cuartos que el diablo. No. No sé. No sé. No sé. No puedo. Pero ya tú sabes. Están. Perdón. A ver. A ver. A ver. Chau. de dónde buscarlo sí mismo se llama festejo aquí en la vega bien la vuelta ahora de llegar al apartamento preparar la silla y después llamar a la chori para que la chori llegue allá a pedir un uber para que la chori llegue allá al apartamento ella pinini gen corona pinini no está con nosotros porque se quedó allá en el apartamento cambiándose viviendo se poniéndose bajando porque desde que llegué montaremos esto fue de una vez comienza la vuelta con el vídeo así que quédense ahí que todavía falta pero cuando tú le das kip al vídeo pierde el sentido y le quita el ánimo de ver el vídeo en el coro cuando la nena que quiere que sigan viendo Lesslie, es un nombre así, Lesslie, 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 no sé, yo la conocí así, ella es blanca. Ahí está, ahí está, aquí que vienen y crema gana, chá. ¿Qué compas? Ahorita trajiste un maldito padre, compas. No, 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 no. Tú tienes que saber meter la cotorra, fío, porque yo te quiero trabajar y me... ¡Ese es asqueroso, chá, que saber meter la cotorra! Andy es el que menos sabe ligar. ¡Parao, yo te tomo la batalla! Pinini tiene más mujeres que Andy, llévense de mí. Eso es una cita romántica. ¿Qué? Mira, chá, cómo me miro. Aquí no te falta a mí. ¿Ponfue de mí? Papá, con maracalos de todo, para que tú tengas un nivel. ¿Con maracalos de todo? Sí, para que tú tengas un nivel. Si fuera yo, yo no le hiciera a esperar tres horas. ¿Qué? ¿Qué has hecho tú qué? Si fuera yo, yo no le hiciera a esperar tres horas. ¡Oh! ¿Qué? No. ¿Que si fuera yo, yo no le hiciera a esperar tres horas? Ajá. Si fuera yo, yo no le hiciera a esperar tres horas. ¿Y qué te harías? ¿Qué? I'll get there on time. I'll get there on time. I'll get there on time, baby. Vamos, vamos a ver. ¿Cómo vamos con esa película? Sí. ¿A dónde? ¿Dónde? Bueno, no sé. Vamos a ver qué botán. Mira, con tres artistas va a bajar la película. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Deben estar ahí por ahí y senta ya. No te pueden ir guiando con esa película, papá. No, no. Sí, en línea y sequilla. Chaco, con la opinión y sequilla es el mejor loco. De mi me gusta hacer un happiness, chaco. Bien, amor. Ahí se ve tú, gracias. Ahí, dao. Ahí. Ahí, dao. ¿Por qué están tan felices? Porque vas a conocer a una chica, oye, ahora, chaco. Porque vas a ir locos. Hola. Oye, ahora, ¿por qué estás tan feliz? Duerme, duerme. Pásame. ¿Pásame? Sí. Vamos a verla. Un placer. Un placer. Un placer. El... 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 ¿Qué es lo que ellos tienen puestos? Porque si es para un romantic date... una cita romántica, no se pondrían eso lo que dice outfit es lo más importante el que tiene puerto es lo más importante como hello, no se están vestir ella y él necesitan ayuda me tenía que llamar para ayudarlo a vestir eso es lo más importante para mí como tú te viste porque hello, ¿qué es lo que ella tiene puesto? ¿y tú estás celosa? no, y también te hablo de lo que es de ¿qué es lo que tiene puerto para una cita romántica? gánter, mírlo ahí, gánster no, eso no es gánster no, eso es de gánter ella no tiene nada bueno puesto para una cita romántica no ¿qué fue eso? ok, escucha lo que te va a hacer Una cita romántica que yo te expliqué sobre la temática Ahí ustedes se van a conocer y no sé si ustedes tienen un tipo de conexión o algo Ese porque es Jaime si habla amiga No, 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 me hablan demasiado Como eso? O como esto, por un time? Si tu tienes la respuesta para que los muchachos no te sigan porque yo soy un indicador Si hablan de mucha mierda Ya está por si está. Bueno, vamos para acá entonces. Dentro de esta puerta, ustedes van a ver algo que les tenemos preparado bien épico para Pininni y su amiga Leslie. Así que... Por eso es bueno hablar mucho. Mira la vida. Oh, Dios mío. No me digan que las líneas en cuatro bello. Sí. Tip friendship and crowd. Yo me pongo mi costa y me largo. Es increíble. En el cuarto. ¿Cómo ves? ¿Pero qué tiene? Mejor llévame para un restaurante afuera, comer afuera, pero en el cuarto, en serio. No, bro. No estoy celosa, pero yo prefiero comer en uno de esos trucks, ¿cómo se dice? En los camiones. En uno de los camiones afuera, de comer en el cuarto. Es una cita romántica. Yo no veo flores, yo no veo nada. Mira que hay boleto ahí, oye. Este es el cuarto de investi. Este es como red flag. ¿Cómo se dice red flag? ¿Cómo se dice red flag? No sé. ¿Cómo se dice red flag? ¿Cómo se dice red flag? Se lo pasaba en inglés. Rojo. No va a decir bandera roja. No va a decir bandera roja. No es lo mismo en inglés. No es lo mismo, Char. No, no, no. Bandera roja no hace sentido. Red flag es como... Yo no sé qué. Red flag es como algo que no te gusta. Alerta roja. Alerta roja. Es una alerta roja. Es una alerta roja. Que eso es algo malo. Como tú... Char, por ejemplo. Digo, di que... ¡Ay! Ella usa mucho cola L. Eso es una alerta roja. ¿Me entiendes? Significa que a mí no me gusta ya eso que ella usa. No sé. No sé. Eso ya hay... Y tenéis a Andy de costa. Pero... ¡Oh, Andy! Digo, tenéis a Andy de camas rojas. Está hating, Char. Oye. Digo, tenéis a Andy también de camarero. Digo, alerta roja también. Está hating, hating, Char. Está envidiosa. Y primero de todo. Sí. Tú tienes que limpiar la mesa antes de yo llegar ahí. Porque tú lo estás limpiendo cuando ya yo estoy ahí. Limpiando cuando yo tope la mesa. Digo, no. Red flag. No. Me voy. Literalmente. En serio. Yo estuviera aquí. En serio. Yo le diré una galleta y... No, creo que ha abusado. Andy está abusando, bro. Con los galles. Yo lo miro. Ese soy yo. Finini. Yo lo miro y yo digo... Le doy una galleta. Como esto es... No. El final. Sean todos bienvenidos una vez más al restaurante de Evarito. En serio. Él le va a abusar todo el grupo. Y hoy tenemos aquí dos personas. Miren la cara. Miren la cara. Se van a conocer. Entonces... Esto es lo siguiente. Ustedes tienen 20 minutos para conocerse. Hacese la pregunta. El cosa. Oye, dime. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Estaba tranquilo que... OK, yo soy uno de los camareros que va aquí a mí. Así que... Prué más. Si me tapa así... yo no había de una vela y yo le dieron una galleta porque tú me estás como si sin darles como si no lo está haciendo pasar vergüenza así como como si yo estoy un paloma delante de la mujer que está hablando trae de una vez que dice yo le digo bienvenido y que esto comience ya mismo y no para que eso tiene 20 minutos para conocer a medida de eso también Vamos a ir trayendo la comida, diga cuando me quiero. Tengo un bajo a boca. Tengo un bajo a boca. Oh, tranquilo. Tiene un bajo a boca. Andy tiene un bajo a boca. Él tiene un bajo a boca. Si yo escucho que tú dices un bajo a boca. De ahí mismo me laigo. Yo no voy a estar besando a un muchacho con un bajo a boca. Hola. Yo, yo, yo estaba mal. Otra cosa. ¿Por qué tú estás haciendo...? El diablo, por esta pausa es más video que dos mil lol, coño. No, ¿por qué tú estás haciendo que ya comience la cosa así o comienzalas tú? Like what? Anyways. Donde que tú llegaste como que me atragaste el día. Me siento así como que me siento impigrado. El gante, el gante, el gante. 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 ¿Cómo lo están tratando? ¿Cómo lo están tratando? ¿Tú están tratando bien? Que restaurante calle. ¿Cómo fue? Está cayendo, pedazo. Mira eso. No, no. Esto fue un inconveniente que tenemos con eso. Pero, pero. Yo le vine a dar, tú sabes, la entrada. Así de ahí. Esa es la entrada. Ni un pan. Ni un pan. Yo prefiero comerme un pan vacío que es una medita menta. ¿Qué es eso? Eso es para quitarle abajo a boca. Sí. ¿Y por una venta que le trajo? Eso es lo que yo creo. Que yo le diga a ustedes que venía al maldito restaurante con ese maldito flow. No, pero. Que yo le diga a ustedes que venía al restaurante con ese flow. Yo le diga que tiene que venir de Sandy, navideño. Usted no sabe. Una maldita gorra, su coñazo, dime. ¿Eh? Ajá. Yo estoy con Sandy. Como un co... Para. Si tú estás ahí trabajando. Tú no vas ahí como un maldito loco así. O sea, oh my god. Ese ni está pelado ese camarero. ¿Dónde le pasa ese camarero? Ese es un tecato que los hallan. Ese es el Jay. Es un tecatico que los hallan en la calle. Se parece. Ay, qué tal. ¿No sabes el trabajo? No, no, no. A ver si... Están maldiciones. Mira, yo quiero que te haciendo chico. Me gusta que le diga a pavilar para elio de verdad. El diablo. Que coche le hicieron. ¿Y fue a con un cajo con botella que lo primero es loco? No, maldita, la otra te daba en la calle. No, maldita, la otra te daba ahora si imagina, ¿Qué? Ya, que tu has hecho ahorita para ti, ¿por qué? Ya que lo puso la roba el loco. Bro, se están pasando, bro. Ay, esto me voy a poner loco. Ahora me gustaría, ¿tú sabes por qué me gustaría? ¡Estamos comenzando! Ok, ¿ya no te gustó? Porque fue muy claro. Es verdad, yo estoy muy muy rápido. Ahora, cuéntame tú de tu vida. De lo que tú presentas. De tu trabajo. No. ¿Tú no vas a mantenerlo? Se quiere meter en el confinio y por el cuarto. ¿Y cómo tú sabes? Porque si yo soy una mantenida, ¿qué significa? ¿Quién es la razón? ¡Oye! ¡Lo va a atender! ¡Allá! ¿Te voy a decir que allá? Y claro, queda más fuerte que tú quieres con su mujer. Saludos, caballero. Sí. Esa es una buena palabra para ella. Aquí tenemos la... ¿Estás celosa? Sí, así es. ¿Estás celosa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tal vez, no es. No, 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 no. No, 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 no... Entonces, de entrada... Tenemos un entrada muy especial. ¿Y es una Biblia que ahí tiene? ¿Y es una Biblia que ahí tiene en chathaelas pequeñas? Ótima, un menú de restaurantes. Ustedes van a comenzar a coordinar Pero están abusando ya ¡Wow! ¡Qué huevo! Ni nada, yo tengo como tres días Si comas yo me comaste una vaca viva Eh, bueno, dale a Dale a los muchachos para que vayan Es una biblia y loco Dios loco, Dios perdóname loco Pero en verdad yo creo que es una biblia loco Dios permíteme que no sea una biblia ¿Y qué menú que tiene esa biblia? El salmón Es un salmón que lo vas a traer pero no es un salmón de la biblia Es un salmón de restaurante Abusador Es un salmón que tú lo vas a traer Yo es un salmón Yo es un salmón El mejor restaurante, cinco estrellas Ah, sí, el caballero Cinco estrellas, en el cuarto Yo es un salmón de los chiquitos No, 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 no Lo dejo solo a ella. Ahora sí, mi amor, oye. Y claro, que además no es porque tú estás como... Ya, pero yo soy el maldito flor. Ella no tiene ningún flor. ¡Uy, está celosa la nena! No, porque es verdad, él no tiene flor ni ella tampoco. Y para un rezar... ¿Qué es lo que es contigo? Yo no sé, yo que lo que es contigo. Porque tú estabas como así, como guamper, y de ayer... ¿De dónde estuve? ¿Cómo que? Ya, celosa, celosa. Ya, me contaba en Vicente B, que estuvo en un grado de 15 con aire, en frente y eso al lado. ¿Tú lo debes poner? No. ¿Cómo que? ¿De dónde estuve? ¡El hueso! Bueno, somos los dos de ellos, ¿tú sabes dónde yo soy? Y de ellos, ¿tú no sabes dónde ellos son? Y ahí en el campotillo, le digo, ¡pámosle 30, mal pato! Sí, sí, como el de 30. El de 30, venín. Yo tengo un primo, se llama Dillon Baby. ¿Tú lo has escuchado? Sí, Dillon Baby es el tringo de... ¡Oh, Dios mío! ¡Se parece en el serio! ¡Oh, Dios mío! Si Beninim tenía, like, tatú, se parecien, se parecen... Dillon Baby y Beninim. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se parece! ¡Oh, Dios mío! Ya me tiraron... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sé si ustedes se parecen... Dillon Baby con él, si él tenía tatuado en la cabeza, era un loco, un drogadito. Igualitos, gemelos. I don't care. Imagínense a Beninim. Si un poloche con tatuado aquí, tatuado en la cabeza, tatuado en todos los sitios. Se parecía... Un verdadero gante, lo que parece, Pinini. No. Un verdadero gante, lo que parece, Pinini. That's not cute. Como un drogadito, eso no es tan lindo. Un gante, Pinini. ¿Qué hace de mí, malvado? Un gante, lo que es Pinini, manito, yo hace de mí. Y lo voy a llamar. Y lo voy a llamar. Y lo voy a llamar ahora. Y voy a llamar a Pinini ahora, cha. Y voy a llamar a Pinini para que tú veas que Pinini es un gante. ¿Y él no te va a contestar? ¿A que me contestas? A que no. Don't call him. Saca que Pinini es mi hermanito. Bro, si estás... Pinini, por favor, no me defraude, Pinini. No le va a contestar. Pinini, por favor, no me defraude, Pinini. Pinini, tú eres mi hermano, no me defraude. Bro, si estás rinando tanto es que no te quiere contestar. No te va a contestar. te dije pirini que yo te dije si el loco tu estas loco tu estas loco mira mira lo que esta moviendo aqui esta diciendo ella que tu no tienes flow no no quien es esa deja ve deja ve deja ve un chino deja ve si pero es un malo es loco mio 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 pirini esta diciendo que tu no tienes flow que tu no tienes flow que tu no sabes no yo no dije eso abrador yo no dije eso 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 esta celosa esta celosa yo no te celosa habla morita que tu eres inteligente dale dale habla morita es la misma es la misma es la misma ya ya hablamos ahora dale dale hablamos ahora ya hablamos ahora el mejor tu estas loco el mejor el mejor el loco mio es un malo es un malo de verdad el mejor pinini que pinini es un malo de verdad esta celosa esta celosa mira la cara mira la cara mira la cara yo no estoy celosa comenta si esta celosa si o no obviamente yo no estoy celosa y yo como que quiero una entradita una vainita psicopata eh me entradito lo voy como un camarón no es pero estas entradas lo estamos haciendo ya me entiendes entradas que tenia ahora que es eso que es eso esa es la maldita entrada las dos masitas varón pero mira las dos masitas ves pero que hace ahora tu cuesta y la gente no 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 espérense esa masita o sea una masita cualquiera que alguien por ahí no ay esa masita te van a echar heavy del amor prueba la que usted vea apruebala para que usted vea apruebala para que usted vea claro por eso es y calo por eso apruebala para que usted vea si no hay prueba la lo voy a ayudar lo voy a ayudar lo voy a ayudar a comer más yo pedí camarones con culto eyyyyyy que esta pasando aqui saludos como estan? este es la entrada especial de aqui de nuestro gran negocio le ha gustado este gato pero vean acá los camareros estan comiendo la comida de ellos y que restauran 5 estrellas es esto Andy? este restauran es bajo estrellas no es 5 estrellas yo estoy bajo estrellas te esta comiendo la comida de los clientes? y quien esta va a pagar? yo no no esa es la entrada yo le cojo esta marita porque es la entrada en la cara jajaja jajaja vamo la doña nocita vamo la doña nocita vamo la doña nocita negativo estrellas no pero comete eso y ahora la esta obligando a comerse la maldita cookie negativo galástico como yo estupido ahora la esta obligando a comerse esta cookie te esta obligando si di que cometela jajaja dime tu comete eso? dime chuli que lo quiero ver no cometela no cometela no comete no comete no comete no comete no comete ¿Y este no te gusta mamá? No, no te gusta a mí ¿Pero y cómo te gusta? El mejor loco ¿Cómo te gusta? Me gusta el marito ¿Marito? Ay, yo que soy un mar de yey, capotillo Que yo, oye, cuando yo tenía 5 años ¿Tú sabes lo que yo sigo? Andaba con Javi tirando goma Antes, los 5 años No sé qué dijo, pero miente ¿Y quién es Javi? Yo, bro, yo, amigo Que tiraban a domicilio y de todo Porque yo entusiasmo que ellos son malos ¿Cómo a ti te gusta así lo malo o lo tranquilo? ¿No es tranquilo? Lo que hombres hablan de un conflicto no hay otro ¿Tú sabes? Que yo antes iba a la iglesia mucho ¿Qué más antes? No, ella dijo que le gustan los tigres o Y ahora ella dice que le gustan los buenos Y ahora es que va para la iglesia Está increíble Un cante delicado, vel Ahora yo me he cometido un malvado Que soy un buzo que ha respirado bajo el agua De toda media, en verdad, yo Ya y yo lo que quiero chulear Y yo lo que te quilla Y ya Yo lo que te quilla Oh Yo no sé qué tú vas a hacer Yo lo que te quilla Ay, pues Porque yo quiero chulear ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está eso? Oh Oh, pero ya la vuelve Yo se la tiro en la cara Yo te lo hago a ti comer Yo no te comí muy rápido Porque yo te quiero conocer Y tú no te ayudas No, eso es un hablador Él no la quiere conocer Él la quiere conocer de diferentes maneras ¿Y cómo tú sabes? ¿Y cómo tú sabes? Porque Dice que Yo te quiero chulear Yo te quiero chulear Pero eso no significa Sí, él dijo Yo no te quiero chulear ¿Qué significa? Pero déjate la pausa Pero eso no significa Que lo quiero chulear De otra manera Mira, mira Con los giles Bien ¿Y tú lo vas a hacer con los giles? Yo no estoy celosa Yo no estoy diciendo Que es la mala que quiere chulear A ver No estoy celosa Porque yo no soy un chucu ¡Ponle tres! ¡Tamón al pato! ¡Yeah! Yo ese parece... ¡Ponle tres! ¡Ponle tres! ¡Ponle tres! ¡No me de! Ese parece a Dillon Baby, bro! Ese parece... ¡Chau! Ahora a quién se parece a Dillon Baby Que se pa... Bro ¿A dónde se parece a Dillon Baby? En la... Así... Ese parece... Porque tienen cabello... Porque son dominicanos Porque son light skin Tienen la cejita igualita Y la nariz ya Y la cabeza Y el pelo Y los babies tienen cabello corto Ok, pero si ellos lo cortaran Imagínate que no tiene crineja Igualito Imagínate con Dillon con Baby Se parece... Oye, que estúpida chau Imagínate a Dillon con Baby Que diga... Imagínate... A Dillon con Baby A Dillon con Baby Juegue Dillon con Baby Es el flow No crees a Dillon No crees a Dillon No crees a Dillon ¿Por qué qué pasó? Pinini es Dillon y Ruth es Macha Yo no soy macha Yo no soy macha Hello Yo no soy macha Yo no soy macha Yo no soy macha Esa se parece a macha Yo no me parezco... Macha es linda Hello, don't get me wrong Macha es linda Pero yo no me parezco a macha No... Yo no soy nada de Pinini Es Dillon Este es Dillon Pinini es Dillon Y ella es macha Yo no soy macha Está celosa ya, güey No, no... Jello es... ¿Por qué ustedes siguen eso? No, yo no lo amo todo el dinero Yo lo he entrado a casa en los muros Ay, ay, ¿cómo que es rubo? Apoyame entre los mamos Entonces chau ¿Me van a hacer el tiempo a todo el mundo? Yo entro a la calle y me dan dos segundos ¡Fuuu! ¡Cállate, güey! ¡Fuuu! No, te la apoyan a ella Yo soy malo Yo tengo que ser más malo Porque a ti no te gusta que te bajaran por el culo Te cuco Así ¿Qué dijo? A ti no te gusta que te bajaran por el culo Te cuco Si a mí un tigre me escupe ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo... ¡Oh, Dios mío! Yo le estoy detenido Lo diría que me escupiste Escúpame 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 Yo... Este es como... Escúpame Para que tú veas Te vas a salir sin dientes de aquí A Pinini le gusta pisarle la cabeza a la mujer ¿Estás dándote? Ok, claro A ti no te gusta que te agarren por el culo Yo también... Yo mejor se la piso a él Total Por el cuello, sí Si yo tengo un novio Yo quiero... Yo le quiero pisar la cabeza No que me pisen a mí ¿Te entiendes? Es lo que yo diga ¿Qué no iba a tener tú? Ok Si yo tuviera un novio Yo no te decía que tengo novio Si yo tuviera un novio Es como yo diga la cosa Si yo quiero ahí, 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 ahí Es ahí O te piso la cabeza No... No dejes que me va a pisar a mí la cabeza Yo quiero un novio Que haga lo que yo quiera Pues es lo que quiero Un esclavo, ¿eh? No, porque yo te va a querer Yo te va a mal You know Pero... Tarde... ¿Cuántos años tú tienes? Porque yo te veo a ti como... Te veo a una guampa, ¿eh? No me dio, te digo, pero... No uso los poderes Solo, ¿sabes? Pa' mí hay ganas Pero no uso los poderes No es pa' mí tampoco, espérate Pa' yo ver el nombre tuyo me paso Ve, ve Ve, porque... Yo sabía que yo no te quería dar vida Y piscinga Dos mil... Dos mil... Dos mil dios Mi hermana tiene quince años Quince años Abusador Bozo de la mierda Sant Dimension Hey, yo Hey, chau Llámanle al FBI a dos mil dios Llámanle al FBI a dos mil dios Dos mil dios Que no me evade que encojonar a dos mil dios Vamos a seguir Vamos a seguir con el video ¿Cómo fue tu infancia? Bonita, muy buena Dile que le gustó Don Medio, Don Medio, estúpido Don Medio, por favor, loco Te voy a ignorar, te voy a ignorar Te voy a ignorar, lo voy a ignorar Yo, ¿cómo te lo pregunto? Como yo lo pregunto, yo soy estúpido ¿El tengo maño para tú o los chiquitos? Don Medio, te apuñalo por aquí Te atrapazo este cuchillo y te saco un riñón Por la pantalla Te llamo a Torontino Ah, pues yo tengo 23 años No me digas mucho, el camino se mató I was abducted by the RDA Now that I'm Algo anda mal 23 años Ignórenlo, chavos, ignórenlo Porque tengo ni idea Ahí viene esto, te quedas Saludos ¿Qué pasó? ¿Y la cena? ¿Un camarón con pulpo? Eso no sirve, barón No vamos a subir ahí, barón Me informa de que no tenemos camarón con pulpo Pero tenemos el plato muy especial por aquí Que le traemos para que ustedes vayan cenando Muy bien Ese lo me dio Camarero, pasale el plato super especial que tenemos por aquí Esta hermosa pareja ¿sabes que es el? aquí tiene Tokyo Motor el real plato de la casa, ¿me entiendes? el real, ¿me entiendes? el real peca pot Dios, yo le doy una trompa Dios, mi amor, eso sí te gusta el psicópata pica pollo con pica pollo es una cita romántica, un pica pollo pero no está bien, a mí me gustan los pica pollo entonces, ¿para qué te quejas? ok, pero es una cita romántica yo no quiero estar comiendo pica pollo si yo como eso todos los días ay, ¿qué? ay, es que tú quiero que te lleven que te lleven de que haya 5 estrellas ah, Octopus, ¿no era que era un restaurante 5 estrellas? si, pero viste que tú quieres un restaurante 5 estrellas, como dijeron hola y comiéndose la maldita comida yo se la trajo cártate no, él está abusando ya se la trajo no, está bien no, está bien no, está bien no, te lleven el pica pollo adivinen yo te la trajo no, deja la maldita comida ahí yo te la se la hago comer así pero que es, a mí abusadora y se la va a llevar y se la va a llevar no por esto que estos camareros y los entre galletas los camareros y el presupuesto y el que tú tienes cara entonces, ya tú quieres que te compre un carro ¿que te compre? no, como si yo era ella, lo que yo dijera yo le digo si tú quieres cómpramelo a mí, yo tengo papi, a mi padre que me compró un carro ¿tú quieres un carro? pero, como, estoy haciendo, como, actúo como ella dice que ella está actuando, dice que tú eres ella, tú quisieras estar ahí con mi niña ya, lo negaba y ahora que... no, no, no está celosa, está celosa, está celosa ¿tú quieres un carro? está dolía, Chavo, que yo también no pedí ni como otra en donde puedo usarlo ya tenemos que ponerlo, y yo quiero un carro pero tú lo que está bollada ¿cómo pica pollo? ¿cómo pica pollo? ¿viste lo que me muer, para comentar eso, porque dimos tú? no, pero que tú tienes que comentarlo tú porque ya yo ya yo te dije no sea porque porque la nega lo negaba mucho que no quiere estar con pinini que el pinini que que lo otro y ahora está celosa el diablo una que quita que le dio espérate a lo malo el diablo le lo dien para llevar diablo que galleta no pagate tu peaje manito tiene que pagar tu peaje que galleta el diablo lo dejó solo y morir el ojo de pinini ahora mismo está lo dejaron solo vino vindo a fuerza vindo a fuerza vindo a fuerza vindo de 1982 en cual es algo clásico algo que es especial de la casa aquí para que ustedes vayan suavizando en la cara de la cara el camarero el camarero se ve que un poco un come boca eso es lo camarero que viene para la mesa tuya cada cinco segundos a ver lo que tú estás haciendo yo voy a decir una historia bro que yo me quille la novia miña era su cumpleaños y ella se vistió linda la chinita tu sabes linda y yo estaba con ella le fuimos a comer a un restaurante loco el camarero estaba se iba venía cada cinco cada cinco minutos cada dos minutos venía pero es que espérate venía 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 cada cinco segundos y después es que estaba ahí y después se quedaban mirando a nosotros así si pero tú estás enamorado de la mujer miña camarero de la mierda esa es la cara de uno vamos a seguir oye ahora como quiere dar una no me de galleta no por eso oye no me conoce BUM una galleta que dice que lo hago el señor te conozco para todo el mundo pero que yo puedo darte el beso no puedo darte el beso no puedo darte el beso no puedo darte el beso y el otro camarero que habla mas bien la que el diablo ya ya aquí tenemos un pito yo puedo dar el beso a ustedes para un chino de vino tiene que aprobarlo e asim saber para un chino de vino eche mi madre tú le eche un chino tu lo huele no está maliendo tan cruz no está maliendo tan cruz que lo tiene que huele y en el paepa y en el paepa huele pero que no eres tu no eres tu es que tu no puedes estar probando la vaina es que tu no puedes estar probando la vaina estos camareras son los acusadores y lleve este asusto con el bajo la boca de que dio el teléfono yo le ese tiene 500 cuánto te quiere yo 500 por esta cosa él lo paga eso tranquilo que lo paga que me ponga eso ahí 1500 no me ponga eso ahí no me ponga eso ahí no me ponga eso ahí caballero pero esto es una cita romántica y como la baila ella no se rie ella no se rie ella esta como incómoda ahí hasta yo tuviera incómoda porque mira esto y no me digas que finir este va a beber y eso con aquel muchacho bajo la boca no me digas no me digas y 500 por eso 500 eso es alta gama especial el retarán eso es algo especial entiendes el pinito el pinito cualquier ejemplo le dio su cuerpo a boca ella yo por favor no pedía que yo no va a beber espérate este aquí poco lo que diga que no va a beber cualquier cosa usted no llama si ya 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 se están pasando como se encuentra el pica pollo le va a tomar pica pollo vamos a ella no le gusto mira mira no le gusto y que es un remolino que tu vas a hacer yo voy a hacer remolino no como porque la gente dice eso que significa remolino que significa remolino que significa remolino cha ni yo se no no tu lo dijiste antes que tu ibas a hacer un remolino oh la licuadora que significa remolino la licuadora que significa remolino no 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 la licuadora te meto el bimbolo y la do no tu no 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 que y que otra vez otra vez otra vez otra vez No, pero yo no quiero nada con ella. Yo no quiero nada con usted. Eh, muchachones, quiero anunciarle que ya solamente quedan cinco minutos. Remolinos, es dar puertas a varias en un mismo sitio. ¿Qué dijo? El qué? Yo no quiero nada con usted. Eh, muchachones, quiero anunciarle que ya solamente quedan cinco minutos y vamos a cerrar el negocio. ¿Y si usted no le dio en el... En el cuarto de... No, no, no. ¿Qué? En el cuarto de van a cerrar el negocio. En el cuarto de... No va a llegar el mismo, así que... ¿Van a hacer el negocio? En el fin de febrero por aquí, a buscar todo mis pertenencias. Todas son pertenencias, también. Así es. En ese trapo, chá, van a hacer el negocio. En verdad, en verdad, mi amor. Yo te voy a poner claro en mi abajo. Eso pasó hoy. Y ya habían que llegar a mi opinión y estaba con ella ahí. Ay, 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 pinini corona, chá. Tú me ha dicho una galleta, viento. Tú me ha dicho una galleta, tira todo. Y el mes de allá, llegó la... Mira, novia, que yo lo conozco aquí. Tú te quedas o te vas. Porque yo te llamo. Sí, que son los... Pero no son los... Y ya tú lo que estás buenísima. Dime contigo, hermano. ¿Qué hago contigo? En verdad, tú eres la luz. Sácatelo. De mi túnel negro. Pa' mí tengo una idea. Segunda. ¿Estás rápido? ¿Qué sabes, Ricardo? No, no te es rápido. Es que cuando yo te... Lo que dijo, tú eres mi luz pa' mi cosa. ¿Pero eres mi luz pa' qué? Pa' mí tengo una idea. Mira, tú eres la luz. De mi túnel negro. Pa' mí tengo... Tú eres mi luz pa' mi túnel negro. ¿Cómo es tú? ¡Ey, yo! ¡Ey, bro, chavé! Eso sí es raro, bro. Tú eres mi luz pa' mi túnel negro. ¡Ey, yo! ¡No, bro! ¿Qué diablos, loco? ¿Qué diablos? Yo soy tu luz pa' tu túnel negro. Lo digo al revés, estúpido. Eso fue que tú dijiste lo mismo. Yo nunca dije eso, bro. ¿Qué? ¡Ey, yo! ¡No, bro! ¡Pirini, está raro ya! ¡No, bro! No, no está raro. Yo es que cuando yo te vi, yo me expliqué. No, porque iba a llegar a una barra que tú ni una cosa. Pero cuando va a ir a esa planta, ni ayer, ¿cuál es? Me dijo esa, si no soy roche. ¿Qué es lo que me aumentó usted en mí o no está en mí? Porque después no es claro de una vez. Claro, pero estaba muy rápido. Dejo el vuelvo y que apoya. Yo estaba muy rápido, pero... Yo estoy lento, ¿verdad? Porque ya esa galleta que tú me reseteaste a ti cerebro con esa galleta. ¿Ella no ha comido? ¡Ay! ¿Se abrió los labios? No, mi amor, porque yo lo que estoy lleno de odio, que ya, yo lo que me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. ¿Soy yo o ella está sentada así? ¿Soy yo o ella está sentada así? O sea, ¿soy yo o ella está sentada como la hay? Vamos a ver. Rey salió la tiradera de Arcángel para Anuel. ¿Cómo la hay? Mira. Fue ella, no se me hacía para otra. Mira. ¡No, mi amor, porque yo lo que estoy lleno de odio, ya, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. No, ven. ¿Cómo te ven? ¡Ay! No, no vamos a hablar. No, ponte claro. No, ponte claro. No está para mí o no está para mí, que yo no me encuentro, que yo lo que... Que tú veas que he pedido ni un auto. ¡Ponte claro! ¡Ponte claro! ¡Ponte claro! ¡Ponte claro! ¡Ponte claro! no el mozo la cuenta por favor no 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 No, no vamos a poner el potre. Usted no va a poner un potrecito, un potrecito ahí. No, no. Para que se vaya... Usted no sabe que después de una cena el potre es lo que... se intenta una relación. Ustedes están conociendo nada. El potre... No, el potre... No, el potre... El potre... Yo le juro que tengo un potre. No lo voy a saludar. No lo voy a saludar. Tuve la cuenta que lo vas a muller. ¿Sale la tija que era por el canto? Se lo va a dar cuenta ahora. La cuenta, compadre. Braille, el Braille de la Cija. Dime, le da tipo la mierda. Lo que pasa ahí que no sé qué te creímos algo especial. ¿Qué es eso? Ese es el maldito potre. Ese es el maldito potre. ¡Ay, pero él cree que le traigan algo de esta casa! Eso tienen que ver en el Bajo Mundo. Tienen que ver a la 42. No, que al correr por la osea por nosotros, ese potter va a correr por nosotros Si, es que lo que pasa es que me creímos a algún mesiano Es pesado Y otra vez, otra vez viniendo Y eso, y ese imbécil, eso tiene que estar cerca de tu nariz, huele y lo asi Es de ahí, eso es Mira Si, eso es, ahí tenemos el rey de chocolate No es tan mal, bro Es como, you do it slowly Y tu no agarra una copa así, but anyway Tu lo agarra esto y you smell it Y que sabes tu del huele vino, tu al vio vino estúpida Tu al vio vino Habladora Es un maldito chocolate Loco, no me digas que esos son los chocolates de los que venden como a 5 pesos Dios De los que saben como café Y le ponen Rudy ese es el final Rudy ese es el final No loco, Andy esta pasado loco Es el final ¿Usted cree que hizo un relajo? No, ese es el chocolate es mejor ¿Cuánto puesto un pedazo de chocolate? ¿Cuán? 30 mil pesos Eh, pero son abusadores Está regalado ¿Cuándo están? Está regalado ¿Qué? Está regalado en la casa eso Ah, oiga No es la azoteca No es la azoteca Te debo de la agua La, 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 la Y se le va a dar Y le va a dar Y le va a dar Y le va a dejar la lata ahí Miren si ha buscado Y le va a dejar la lata ahí Su cuenta Usted debe aquí en el restaurante 18.300 pesos ¿Cuánto? 18.300 pesos Yo le comí toda la comida Y ellos ni que comieron nada Yo le comí todo para atrás ¿Cuánto es? El pollo hace 5.270 El vino hace 7.700 Y el pollo hace 3.700 30? Abusador Que tengan Buenas noches Y que puedan Disfrutar de esta vida Gracias Se le enseña Se le enseña El huesazo 18.300 Con un vino El final Ya lo compaí Esta vaina compaí Pero me lo cobran 10.000 10.000 Allá Maicero Bueno ya Maicero Deja 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 Bueno El 4 no es el que fue la maldita acá Así que ¿Cuál la va? Claro maestro El 4 va por el 4 Va por la casa Pero y eso ¿Qué tal? Y si Jordi Si a mí me dicen A mí que quiere el 5 Oh my God Si Porque nosotros 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 A casa tuya Tenga Agárselo Agárselo Bro 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 Yo tan creativo Yo no tengo ninguno Yo vine a traer este fuego De cajo Yo no como de aquí Pero tú creo que No porque tú Ahorita estaba como extraña Y ahora está como Después de la vida De la mala Son 18.300 Que no multis Yo no tengo Ni Yo no tengo 25 25 Jajaja Bárcalo Te vas a tirar Te vas a tomar Delando Porque te vas a tomar 300 Y nada De nada Vamos a ir para mi casa Vamos a ir para mi casa Vamos a ir para tu casa A ver Venga Ven a la mamacera 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 Ey 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 Para donde ustedes van ¿Para donde ustedes van? Para ganar tú la cuenta Dios mío Para ahí No te decimos nomados ¿Y otra gente? Mi hijita mira Para donde me dejaron la cuenta Oh my god Rudi Tú eres un hermano humano Porque a mí Tú no me traes un novio Porque tú no me haces lo mismo Dile a uno que venga 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 Para partir la botella En la cabeza Andy no sabe planear Deis No sabe planear Que venga uno Pero Alicia traje una novia Y tú que me traes Nada Un botellazo en la cabeza Si yo te voy a traer Y ahora es el 14 No vamos a ir a la Diablo La misma botella Podría Lord Yo voy para tu casa Ruth Y te voy a llevar A una cita La segunda parte Yendo a la casa De esta señorita Piñe Son abusadores Ya No, ya Ey Estos tigres son unos abusadores Iban a seguir en el line Pero a él Pero a él Aguanté toda quieta Bueno, vamos a empezar No, entonces Una parte va a ir Para la casa El papá Pide una policía Ya nosotros Tuvimos este El de yo Aquí No, ya No, ya Gracias.